A la salsa con el paciente automotorio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, agarra la cumbia, moviendo las caderas, entorno de ritmo y haciendo una pequeña marcha, 1, 2, 3, 4, llenato, ay, llenato con un dolor de tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y siempre moviendo la cadera, 3, 4, el dolor de tiempo, cadenas, hombros, firme, todo, muy gráfica, muy menudo y cadena baja, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Mi nombre es Oscar Pinilla, tengo 36 años, soy unido aquí en Bogotá, vivo al sur de la ciudad, y soy profesor de educación física, tengo un énfasis en patinaje artístico y actualmente soy profesor de baile. Los días aprendo un poco de enseñar a bailar y de baile también un poco. También lo que más me gusta es conocer gente a día, todos los días conozco algo de estilo. Bueno, el grupo de trabajo, el grupo humano, el lugar en Bogotá donde se localiza, está cerca todo, y es una escuela pequeña, pero de gran corazón. Mi lugar favorito es el Parque Simón Bolívar, ciudad amurallada en Cartagena. Ah, no, eso se baila de todas las formas, se baila o bien pegadito el vallenato, se baila moviendo los hombros en el mapalé, se baila como velocidad en la salsa, así se baila en Colombia. Ah, bueno, depende, hay mucha electrónica o, no sé, mucho rock, hip hop, tecno, así se baila, es mi baile más allá. Bueno, los ciudadanos del mundo, los espero en Bogotá, en Nueva Lengua, para que tengan una experiencia fenomenal, fantástica, y para recordar toda la vida. Bogotá es magia. Hoy, todo el mundo a ir a la fiesta, a la conversación de estar viviendo en Bogotá. Y a gente espera para ustedes para tener una experiencia fantástica. Cara, bienvenidos a Bogotá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!